Muy buenas tíos, soy Dozerobge y hoy estamos en el sorteo de Savage Lands Bueno, cada vez queda menos de vacaciones, ya tengo que estar a punto de llegar, me quedan un par de días todavía Bueno, qué decir de este juego, la verdad que a mí me ha gustado, aunque lo veo poco desarrollado por el momento Pero quién sabe si en un año no nos estamos pegando un vicio brutal a este juego, como pasó con Rust Que al principio pues se veía un poco pobre, ¿no? Bueno, este también consta de tres secuencias, así que vamos a ello La primera secuencia la tenemos en el Rust 28 Sorprendido Raideando La segunda secuencia en Rust 29 Raideo Desastroso Y la tercera secuencia la tenemos en GTA V Los Retos de Joel Que gane el más rápido tíos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!